Música Que paso brothers Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal Y esta vez chicos Con un nuevo comienzo de serie Que esta vez va a ser distinta Porque es una serie Ultra hardcore, en modo ultra hardcore Eso quiere decir que si muero Se acaba la serie, vale Y además estamos jugando en un servidor de Stratus que tiene unos mods Pero loquísimos, loquísimos Si quieren ver más de esta serie Voy a estar probablemente streameando también en Twitch, vale Así que ya saben Tienen el canal acá abajo para que pasen Así que vamos a darle con todo Sé que las texturas se ven algo extrañas Pero no pasa nada Acabo de ver una sombra pasar Ok, creo que era un pelagornis O tal vez es un tera Todo loco No lo sé Ok, en fin Está todo bien Aquí no pasa nada Solamente hay un tera Que consumía demasiada azúcar En fin gente Sí, las texturas Están loquísimas Vamos a La idea es buscar una cueva Ya saben Esta serie se va a acabar Apenas muera Así que espero Hacer lo mejor posible Tengo que buscar una cueva El servidor ya lleva algún tiempo Mierda Undilo Ya lleva algún tiempo Así que Hola Ese pájaro Allá va tirando Como Humo Le va saliendo Como humo O idea mía Lo ven Lo ven allá A lo lejos Bueno El que dice pájaro Bueno Ok Por aquí hay puros parasaurios Así que esta zona Al parecer está tranquila El titán No sé qué Ha dejado el arca Ok, me alegro Me alegro Algo se está comiendo Ese bicho No sé qué es Pero bueno No es bueno Vámonos de aquí Rápidamente Voy a ver Si logro encontrar una cueva Sería maravilloso Porque creo que está Más o menos imposible Sobrevivir Sin vivir En una cueva Vale Creo que está Más o menos difícil No más o menos Creo que muy difícil Sobre todo para empezar Ya después Cuando estéis más equipados Ya no hay problema Ya saben cómo funcionan Estos mods He hecho muchas series Con mods De este estilo Mods muy hardcore Mods loquísimos Y pues este es uno de ellos Es de esos mods Donde los bichos pegan Como de 8 millones Bueno, no sé si tanto Pero bueno ¿Qué mierda es eso hermano? Es un Argentavis Que se va meando El Argentavis Parece Creo que tiene problemas De retención El pobrecito Vamos por aquí Maravilloso Me encantan Estas texturas Maravillosas A ver Lo que también me fijé Es que hay dinos bebés Mira, por ejemplo Ah no, bueno Pensé que era un bronto Bebé ese de ahí Pero no Hay algunos dinos bebés Que se pueden tamear Eh... Que... Bueno, obviamente Te exigen cierto nivel Pero por ejemplo No sé Podríamos encontrar este Que se llame Adolescente Por ejemplo Y... Mira Este, por ejemplo ¿Viste este? Se puede... Este es adulto Sí Pero Se puede tamear Igualmente Colocar comida En la última ranura ¿La mierda? ¿En serio? Porque no tengo Ni palamontas Así que no me sirve Mucho de momento La verdad Pero bueno Gente, a ver Vamos a seguir Intentando buscar Una cueva A ver si es que hay Por aquí No recuerdo exactamente Porque creo Ya me dijeron ¿Qué significa Ese buffo Que tengo ahí? Ralentizado ¿Y por qué? Voy a subir el gama ¿Vale? Porque no veo Ni mierda Vale No sé por qué Estoy ralentizado ¿Será por el pájaro ese? Ah, sí Bueno Es un murciélago Es un onic Y que brilla Además Qué bonito Será muy grande Imagino que lo veo Desde tan lejos No Voy a subir el gama Más todavía Gama 4 A ver No veo ni mierda ¿Cómo? Vamos a sobrevivir Con el Sonex En servidor ultra A la mierda Lagazo Vamos Pues ya A ver Lo bueno es que De momento Estoy viendo solamente Bichos pacíficos Así que No hay mayor problema ¿What? Un enjambre de bichos Ok Vienen para acá Vienen para acá Espérate Ese de allá No es el mismo Murciélago ¿Cierto? No ¿Qué es? ¿Es un grifo? ¿Una mantícula? Es un grifo Vale Está todo bien No pasa nada No pasa nada Creo que hacia allá No vamos a encontrar Cuevas Tal vez en esa isla Pero llegar allá Está medio complicado Había una manada De hienas Tenemos que evitarla Vamos para este lado Mejor Vamos a buscar Una mejor Zona A la mierda A la mierda Está este enjambre De bichos Este enjambre De bichos Pesados Espero que no No me hagan nada ¿Cierto? ¿Ahí viene el bicho? ¿Viene o O va para el otro lado? ¿Qué? ¿Qué mierda es? ¿Es un nuevo tipo De pájaro? ¿Y así Eso debería? Ok Ah lo bueno es que Lo bueno es que Es tranquilito Ese bicho parece Lo bueno es que Es tranquilito Lo malo Es que creo que Vamos a tener que ir Para allá gente ¿Ah? O hacia allá Entre medio del bosque No lo sé A ver pronto Cuidado Voy a bajar el gama De a poco Y si no Vamos a quedar Todo ciego Vale a ver La puta madre Me canso todo el rato ¿Vero? Vamos recogiendo cositas Vamos recogiendo cositas Ahí miren Les voy a mostrar Que hay un montón De mods Y cosas loquísimas Y está Buenardo Este server La verdad Está buenísimo Pero eso me lo va a aprender Ya más adelante En caso de De Digamos cuando Estemos en una cueva ¿Vale? La idea mía es Llegar a una cueva A hacer Una especie de refugio O algo así Y de ahí Ir viendo Aprendiendo Las otras cosas Mira Una cajita Hola Monsters Liars No tiene nada para mí Está bloqueada Por cierto Este es un server PVE ¿Vale? Por la A ver Es ridículo Hacer un server PVP Con Con Mods De estos Vale gente A ver Puta creo que Me estoy devolviendo Por donde mismo Cierto Si creo que me di la vuelta En círculo A la mierda Que daño por caída Aquí Y esta hardcore También el daño por caída Vale Vamos para el otro lado Entonces Hola Mierda Está el pájaro Culeado ese No 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 Déjame en paz No